¿Qué es 1714 en la fórmula hidráulica para cálculos de caballos de fuerza? Vamos a ver la fórmula. La fórmula es HP hidráulico igual a galones por minuto por PSI dividido entre 1714, ¿no? Esto lo hacemos una unidad, galones por minuto, y esto lo hacemos una unidad, PSI, libras por pulgada cuadrada. Y este es el 1714. Ahora, ¿qué tenemos de estos caballos de fuerza? Bueno, un caballo de fuerza es igual a, un HP igual a 39600, y estamos hablando en pulgadas libras por minuto. So, ese es un caballo de fuerza. Esa es la unidad que se tiene para un caballo de fuerza, la definición, ¿no? Entonces, tenemos que despejar estos números. Tenemos 3, 9600, y lo tenemos igual a un galón por minuto, 231. Estos son pulgadas cúbicas, estas son pulgadas cúbicas, es un galón por minuto, o serían pulgadas cúbicas por minuto. Y esto por un PSI. Y tenemos ahora, vamos a poner X, porque estamos viendo a qué número es este, ¿no? So, las unidades que nos quedan, sería 39600, dividido entre 231. Y, ¿qué número podría salir ahí, no? El número que sale, si hacemos la división, sería 39600, dividido por 231, nos da el número de 1714.2857. Y siguen otros números, ¿no? Ahora, de ahí es donde viene. Este número es la referencia de este número que tenemos acá. Este número es la conversión de galones por minuto, por PSI, para convertirlo en los caballos de fuerza. No es una conversión exacta, como vemos acá, tiene decimales, tiene números después del decimal. So, no es una conversión 100% exacta, pero es la conversión, es el número que se utiliza en la fórmula hidráulica para llegar a los caballos de fuerza, para hacer el cálculo de caballos de fuerza, cuando tenemos caudal, cuando tenemos presión, lo dividimos por la constante, y de ahí es donde viene la constante, para sacar los caballos de fuerza en los sistemas hidráulicos, ¿no? So, este es el video de hoy. Espero que les haya servido de alguna utilidad. Nos vemos en la próxima, y muchas gracias por su atención. Hasta luego. Bye, bye. Chau.